Cada vez más la gente quiere saber de dónde vienen sus alimentos y desea tener una relación con las personas que cultivan y producen los alimentos que consumen. Al mismo tiempo, a los microempresarios locales les encanta compartir sus productos hechos a mano con su comunidad. ¿Dónde se logran unir estos deseos? La respuesta, en nuestros mercados locales de agricultores y en los eventos de la comunidad. Ambos son ambientes ricos para el intercambio cultural y culinario con el toque personal de la conexión humana. Bienvenidos a otro video de Tasty Tutorials, capacitaciones de salud educativas para las personas que están lanzando un pequeño negocio de comida. El video es una colaboración entre el Condado de Molnoma, Departamento de Salud y Micro Mercantes, una iniciativa de Hacienda CDC. ¿Está interesado en vender su comida en un mercado local de agricultores, un evento comunitario o algo similar? ¿Qué preguntas tiene usted? Esperamos que este video sea un punto de partida para que aprendamos más y para responder preguntas. ¿Cómo decido a qué evento o mercado aplicar para poner un puesto? Hay muchas maneras creativas para encontrar un evento temporal para vender su producto. Las ideas incluyen los mercados de agricultores o farmers markets en inglés, los eventos culturales o de música, los eventos deportivos, las ferias de los vecindarios. Asegúrese de que el evento es adecuado para usted. Usted puede leer el manual del vendedor del evento si hay uno, visitar el mercado o evento de antemano, llamar a la organización del evento para obtener más información, hablar con los vendedores del año pasado para saber cómo les fue. Este evento suena muy bien. ¿Cómo puedo solicitar un puesto? Lo que hay que hacer para solicitar un puesto dependerá del evento que le interesa. Pero hablemos de algunas cosas que son bastante comunes. Usted necesita un seguro. Es posible que tenga que registrar su negocio con el estado o la ciudad. Usted tendrá que obtener una tarjeta de manejo de alimentos. Usted puede obtener esta información de su departamento de salud local. Es posible que tenga que utilizar una cocina comercial para la preparación de la comida que va a vender. El coordinador del evento podrá pedir muestras de su producto o ver su menú. El departamento de salud también le pedirá su menú completo al momento de solicitar su licencia temporal, dependiendo del tipo de alimentos que usted va a vender. Todo esto confluye en una aplicación que tendrá que completar y entregar al coordinador del evento. Esto puede parecer abrumador, pero usted puede hacerlo. Recuerde que hay muchas personas a las cuales les gustaría ayudarle. He sido aceptado. ¿Y ahora qué? Felicitaciones. Antes de su primer día, compre su equipo y ármelo de antemano en casa para evitar problemas el día del evento. Asegúrese de tener el kit de prueba para desinfectar y el termómetro de sonda. Aperigüe cómo va a pagar las cuotas de su puesto. Si se utilizan monedas tokens en el evento, hable con el coordinador del evento para averiguar cómo se le pagará a usted. Anuncie su nueva ubicación en su página de Facebook. Solicite una licencia de restaurante temporal. La solicitud y el pago se deben recibir al menos dos días hábiles antes del evento. Existen dos tipos de licencias. Póngase en contacto con el departamento de salud para saber qué licencia necesitará. Si es necesario, solicite una licencia de tanque de propano del departamento de bomberos. Si hay una, asista a la orientación para los vendedores. Pregúntele al organizador del evento sobre la disponibilidad de electricidad, eliminación de aguas sucias, baños e instalaciones para lavar platos. Esto le ayudará a determinar qué tipo de equipo va a necesitar. Usted debe identificar un baño que se pueda utilizar donde pueda llegar caminando de su puesto en cinco minutos o menos. El baño designado debe tener agua caliente, jabón y toallas de papel. Decida dónde va a almacenar, preparar y cocinar los alimentos. A menudo se requiere de una cocina comercial con licencia del departamento de salud. ¿Cómo son los mercados y los eventos en Portland? Los eventos y los mercados de agricultores en Portland están arraigados a un fuerte sentido de comunidad y el apoyo a las prácticas de sustentabilidad. Usted puede apoyar esto de muchas maneras, incluyendo la participación en las actividades del mercado, tales como demostraciones de cocina, el comercio con otros vendedores, comprando sus ingredientes con los vendedores locales. Recuerde que todos los alimentos deben provenir de fuentes aprobadas por el organizador del evento. No utilice productos de unicel o bolsas de plástico. El unicel está prohibido en la ciudad de Portland y el condado de Molnoma. Utilice utensilios de servicio duradero o compostable solamente. Solo darle a los clientes los utensilios y las bolsas si los piden. Recicle todo lo que pueda. ¿Cómo puedo hacer que mi puesto se destaque? La gente compra con los ojos y la nariz primero. Estos son algunos buenos consejos para animar a la gente a pasar por su puesto. Tenga manteles hermosos y fáciles de limpiar. Utilice una decoración que representa de dónde es. Mantenga su puesto ordenado y limpio. Haga que su comida y puesto huelan muy ricos. Sonría, póngase de pie y mire a los clientes que caminan por su puesto. Invite a la gente a su puesto y ofrezca muestras. ¿Cómo puedo hacer que mi letrero se vea bien? Su letrero muy seguramente será la primera cosa que sus clientes vean. Asegúrese de que su letrero representa su negocio. Su letrero puede tener el nombre de la empresa donde usted elabora su producto y otros lugares donde la gente puede comprar su producto. Tener un menú mínimo de dos o cinco artículos es mejor, con los precios y el espacio para los especiales del día. Recuerde que solo puede vender los productos aprobados por el Departamento de Salud y Coordinador del Evento. Indicar si sus productos son orgánicos, locales, hechos a mano, libres de gluten, sin lácteos. Tener un letrero que sea impermeable y ligero. Utilizar una pizarra o letrero impreso profesionalmente con letras grandes. Mantener el letrero en un lugar que no estorbe a sus clientes. Con su letrero y promoción, tenga partes diferentes. Por ejemplo, una bandera, menús y tarjetas de su negocio. Tener fotos e historias sobre usted y sus productos con mucho, mucho color. ¿Cómo puedo servir a mis clientes bien? Los clientes quieren conectar con la gente que prepara su comida. Mantenga esos nueve consejos en mente para un gran servicio al cliente. Practique lo que va a decir de antemano. Ayude a los clientes a entender cómo ordenar. Comparta consejos acerca de sus productos. Por ejemplo, ¿cómo puede un cliente recalentar su producto? Tenga una persona con la responsabilidad de tomar órdenes y cobrar los pagos. Sirva a los clientes de manera eficiente y rápida. Mantenga vajilla a mano para que los clientes se puedan llevar la comida. Póngase los delantales, guantes y redes para el cabello. Tenga un bote de basura para los clientes. ¿Cómo puedo pasar inspección en mi puesto de comida? Establezca su carpa para que sea segura y proteja las áreas de preparación de alimentos. Si su puesto está encima del pasto o tierra, asegúrese de poner una lona u otra superficie impermeable debajo de su puesto. Las parrillas de asar se pueden colocar fuera de la tienda, pero la tapa deberá permanecer cerrada cuando esté desatendido. Asegúrese que la comida caliente permanezca caliente y que la comida fría permanezca fría durante el transporte y cuando esté en su puesto. Tome la temperatura antes de salir de su cocina comercial y al llegar a su evento. El inspector podrá pedir estas temperaturas. Si está utilizando hieleras para mantener los alimentos fríos, asegúrese de que tiene suficiente hielo para el momento en el que va a operar. Asegúrese de mantener las proteínas crudas separadas de los alimentos listos para comer. ¿Está preparado para mostrar al inspector su tarjeta de manejo de alimentos, tiras reactivas y termómetro sonda? El inspector podrá pedir que demuestre cómo se utilizan. Asegúrese de tener un recipiente con aislamiento de 5 galones con agua tibia para lavarse las manos. Debe tener un grifo y debe tener una cubeta con capacidad de 5 galones para que el agua se caiga en ella. Tenga disponible jabón y toallas de papel. Su configuración de lavado de manos debe estar ubicada a la altura de la cintura y de fácil acceso, cerca de la entrada de su puesto. Recuerden que algunos alimentos como el melón y la sandía requieren refrigeración en todo momento. Hay excepciones a esta regla. Hable con alguien del Departamento de Salud para obtener más información sobre la regla de 4 horas. Determine dónde va a lavar sus platos. Desechar las aguas grises generadas por su puesto. No tire el agua en el suelo o en el drenaje pluvial. Hable con el organizador del evento y el Departamento de Salud acerca de los métodos de eliminación aprobados. Después de pasar la inspección, se le dará la licencia de operación. Asegúrese de mantener la licencia visible en su puesto. ¿Qué hago ahora? Hay personal del Departamento de Salud local, organizaciones sin fines de lucro y del Estado de Oregon que están en la mejor disposición de ayudarle. Por favor, no dude en contactarnos si tiene preguntas o está buscando un lugar para empezar. Gracias.